Lo decíamos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estará a la tarde en el Parque España en carácter de candidato presidencial, ¿no? Y a propósito de esta situación, vamos a presentar a Guille Sisman, que está con la compañía puntualmente Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula. Efectivamente, Martín, estamos con el senador nacional Miguel Pichetto, es compañero de fórmula de Mauricio Macri, que hoy va a estar llevando adelante su acto en el Parque España de Rosario, más allá de las condiciones meteorológicas, desde Cambiemos confirman entonces la realización del acto. Senador, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día y buen día a todos. Efectivamente, estamos ratificando que el acto lo vamos a hacer, esperemos que también el tiempo ayude, estimamos que no va a estar lloviendo. ¿Y cómo están viendo el final de la campaña? Cambiemos viene llevando al acto marchas, movilizaciones, un acto multitudinario en el obirisco el otro día, ¿alcanza para revertir el resultado de la primera vuelta que fue claramente adverso a Cambiemos? Yo creo que es un dato muy importante, digamos, una presencia voluntaria de la gente en cada una de las ciudades, marca un hecho distintivo y el hecho del 9 de julio, de la 9 de julio, es un significante muy fuerte. Tal vez haya que remontarse a los orígenes de la renovación democrática después de la dictadura en el 83, que hubo una multitud semejante en un acto político, digamos, la política no seduce tanto como para convocar a la gente en la característica que tuvo el acto de la 9 de julio. Senador, en cada lugar, ayer estuvo en Jujuy el presidente, en cada lugar hay una gran movilización de la ciudadanía. Y esto es un hecho importante, me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, en segundo lugar creo que el debate el domingo en la Universidad de Buenos Aires tuvo mucho más firme, más contundente el presidente, creo que si tuviéramos que definir un ganador de ese debate que fue Mauricio Macri, un Fernández confuso, dubitativo en algunos temas, creo que en los temas calidad institucional o en el mismo tema que preocupa a la ciudadanía que es seguridad, el presidente tuvo definiciones muy concretas. Hablando de seguridad, hoy la región está atravesando un momento de mucha tensión, lo de Chile, lo que pasa en Bolivia, cada situación con su particularidad, lo de Ecuador, ¿usted está viendo un clima particular en la región que puede tener algún alcance también aquí en el país? Sí, más que yo lo ha denunciado anoche la OEA, la OEA ha emitido un comunicado que ha definido claramente injerencia cubana venezolana de Maduro, por supuesto de esta dictadura de Maduro, en este conjunto de hechos que se han ido sucediendo, en primer lugar aparece nuevamente la actividad guerrillera de la FARC, de una parte disidente de la FARC en Colombia, ahí hay un comienzo de desestabilización de esa paz lograda con mucho esfuerzo por los colombianos. El segundo tema es Ecuador, aparece una desestabilización muy contundente de pueblos originarios en la capital, en Quito, se habla de la presencia también en este tipo de acción de la influencia de Correa, él es presidente de Ecuador. Luego pasamos a Perú, allí hay una crisis, un conflicto entre el Parlamento y el Presidente, hay un proceso también de desestabilización institucional que se resuelve. El otro evento es Chile, la verdad que Chile es muy significativo porque es un tema de menor cuantía, es un aumento de tarifa del subte que desencadena un nivel de conflictividad social todavía hoy no resuelto con muertes y con daños materiales realmente muy graves. Y el último, por solidaridad, grupos de izquierda ayer, de la CETEP también ligados a Graboi, MST, también ligadas a la estructura de Delcaño, a la izquierda dura, realizan estos hechos de ataque... En el consulado. En el consulado y el ataque a camarógrafos... Pero usted ve, digamos, al kirchnerismo detrás y cree que puede pasar lo mismo en Argentina. No, yo no estoy hablando... Hay algunos grupos vinculados con el kirchnerismo. Digamos, la estructura social de Graboi se está vinculada... Ahora, la otra lectura no puede ser posible también de que hay un pueblo en Latinoamérica que está, digamos, hastiado de ajustes, de incremento de tarifa, de distribución inequitativa de la riqueza. Puede haber algún componente de esa naturaleza, pero no para estos... esquemas foquistas. Las manifestaciones, digamos, de rechazo a una política económica se manifiestan generalmente con la salida de la sociedad a la calle de manera pacífica, no con grupos activistas que producen actos de violencia y muerte. Me parece que tiene características y componentes más, digamos, si los tuviéramos que definir, de tipo más preinsurreccional con grupos foquistas que tienen características distintas distintas al reclamo colectivo, a un reclamo en función, digamos, de un ajuste económico. Ese es el argumento que usan los sectores de la izquierda, que es el neoliberalismo, que es el mismo argumento que usa Maduro y Diosdado Cabello. ¿Cómo se hace para conseguir el voto para el oficialismo con una economía que anda tan mal? Todos los indicadores económicos, aumento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de la inflación... A ver, no voy a justificar, ni voy a dejar de reconocer los índices. Ahora, la pobreza está estructurada en la Argentina en un 30% en los últimos, diría, 20 años. Bueno, Macri llegó con la promesa de tender a pobreza cero y que lo juzguen con ese indicador. Mire, en general un dirigente político siempre tiene buenas intenciones. Pero uno lo juzga por los resultados. A veces el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que quiero decir es que la estructura compleja de la sociedad argentina también es muy difícil de resolver y de superar en un corto tiempo los problemas que vienen durante largo tiempo, más de 30. ¿Está peor que hace 4 años? ¿Mejor? ¿Igual? Hay un aumento de unos 3 o 4 puntos. Tampoco es tan significativo. En el 2001 llegó al 40%. Yo no la subestimo, pero es una estructura de pobreza estable que tiene que ver con que en los últimos 8 años la Argentina no ha emprendido un proceso de crecimiento económico industrial, generador de empleo, de empleo de calidad o empleo en blanco. Y esto trae aparejado, indudablemente, que sectores estén por debajo, digamos, de esa línea que determina un nivel de ingresos y por debajo de ese ingreso hay pobreza. Pero más allá del aumento de la pobreza, hay sectores medios que se les dificulta llegar a fin de mes por el impacto de la inflación y salarios que suben muy por debajo. A ver, este último año ha habido un proceso inflacionario que tiene que ver con la devaluación del anterior. El anterior también y con una devaluación que el gobierno... No había elecciones. 2016 y 2017 fueron años medianamente razonables. En 2018 hay dos devaluaciones y eso indudablemente determina una serie de decisiones en la Argentina que están fundadas sobre los temas estructurales de la economía argentina. Cuidado. El problema es el nivel del gasto que tiene el sector público argentino que tiene que ver con un gasto de seguridad social fenomenal que está en aproximadamente el 70% del total del presupuesto nacional. Esto no lo vamos a resolver fácilmente porque parte de ese gasto es gasto jubilatorio y el otro tiene que ver con planes, tiene que ver con una UH. ¿Hay que reducirlo? Bueno, hay que ver cómo se reestructura. Ese sistema no... El plan no puede ser para toda la vida. Hay que reconstruir una cultura ligada al trabajo y a la búsqueda de trabajo. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, le pidió a Macri que en caso de perder el domingo, el lunes no se levante enojado y no haga un descalabro con el dólar. Eso es un argumento poco serio. ¿Puede haber otra corrida con el dólar en el lunes? Pero es que la corrida tiene como consecuencia la poca credibilidad del Frente de Todos. ¿Usted cree que el propio presidente provocó una corrida? Pero es un absurdo. Bueno, pero el Banco Central no intervino hasta pasado, digamos, el mediodía. Pareció haber una indicación de no intervenir para instalar un pino. De alguna manera. Mire, la Argentina tenía un dólar estable de 45 pesos el día 10 de agosto. Cuando tomó el poder Macri estaban 10 pesos. Usted me está hablando de... Pero por eso digo, de 10 a 40 se cuadriplicó. No, no, pero está bien. También en algún momento el dólar estuvo a 3 y la señora lo llevó a 12. No hagamos un correlato histórico porque si no... No, hablo de esta gestión, de este periodo. No, no. Estamos hablando antes del 10 de agosto. Sí. Viernes 10 de agosto, 9 de agosto. El dólar cerró 45 y venía estable tendencia de la inflación a la baja. Dos puntos, julio, iba a la baja la inflación. Riesgo país a la baja. El 11 de agosto gana el Frente de Todos, el 12 empieza un proceso de aumento del dólar, aumento del riesgo país, aumento de las tasas de interés, baja de las acciones en Nueva York. ¿Usted cree que también Macri provocó la baja de las acciones? Ahí tiene que ver con todo. Tiene que ver con que los mercados, que el sector financiero, los titulares de bonos, no confían en la propuesta del Frente de Todos. ¿Y esto es lo que pasó? Nadie atenta contra su propia economía. Ahora... Me parece que es un verdadero disparate decir que... Ahora, usted dice que los mercados no confían, digamos, en el kirchnerismo. No confían, no confían. Y por eso, digamos, generan esta corrida. Ahora, usted fue jefe de bloque del kirchnerismo durante años. Y el kirchnerismo tenía crecimiento de la economía. ¿Cómo veía esa situación por dentro? A ver, no. Los últimos cuatro años la economía no creció y no creció el empleo privado. Mi rol como presidente de bloque, yo había sido elegido, era senador. Cumplí hasta el último día. Yo soy un hombre que estaba vinculado con el partido. Sí, la CFE de bloque. Ahora, escúcheme, revisemos bien el proceso, porque si no, la gente que no mira, no queda clara, digamos. En los últimos cuatro años, tres años y diez meses, he sido un hombre generador de acuerdos. Indudablemente también construí una opción política que se llamaba Alternativa Federal. Que tenía como mirada, fundamentalmente, ir al encuentro de un peronismo más democrático, más nacional, más republicano. Y estos acuerdos permitieron la gobernabilidad. Y me alejé totalmente del kirchnerismo. Sí, claro. Cuatro años es un tiempo... No, porque la pregunta iba a esto, senador. Si yo no vi lo que vi anteriormente... No, 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 porque en un momento, en el debate, Macri le preguntó a Alberto Fernández cómo no veía hechos de corrupción, que lo tenía al lado, y que Roberto Lavagna en frente sí los veía. Usted como jefe de bloque, ¿no veía esos hechos de corrupción? Yo en el Parlamento no vi absolutamente nada. Bueno, pero podría correrse también la jefatura. Pero a ver, hay que tener el control de la administración del Estado para poder percibir algunos hechos que ocurren en la estructura, o ocurrían presuntamente en la estructura del Poder Ejecutivo. Yo desde el Congreso siempre tuve un comportamiento que era apoyar los proyectos legislativos. Algunos me gustaban, otros no, discutirlos en el Parlamento. En el Parlamento no ha habido ninguna acción de corrupción. Me hago cargo de lo que hago, no de lo que no tengo que... A propósito de... Además, si yo hubiera estado en la jefatura de gabinete, indudablemente tenía bajo mi ámbito la supervisión de cuestiones que tienen que ver con la obra pública, con procesos de otras áreas donde pudo haber algunos hechos. Creo que la explicación que dio Alberto Fernández fue poco sólida. Hablando del debate, el candidato del Caño aludió a usted y dijo que era parecido al personaje de Micky Vainilla. Esa es una chicana que usted no debería repetir. Pero yo le traigo a colación el debate. También lo que digo es... Para que usted le repite, senador. Yo no me parezco para nada. No, no, yo le digo lo que dice del Caño, no corre por mi cuenta. Pero del Caño es una figura marginal que puede decir cualquier cosa. Tiene una mirada que prácticamente contiene a estos grupos violentos de la izquierda argentina. Ayer parte de su gente seguramente debe haber estado en la puerta del consulado. Y lo que hace es bastardear a alguien que no estaba presente en el debate. A mí me hubiera gustado participar del debate y además es un acto de cobardía hablar de un tercero que no está y no puede defenderse. Mire, yo tengo una historia democrática. Ningún cargo que ocupé en mi vida política fue como consecuencia de la decisión de una persona, de alguien me puso... Todos los cargos míos fueron votados por el pueblo. Tengo una trayectoria democrática en el Congreso. He votado más ampliación de libertades, más ampliación de derechos. He votado las leyes más importantes de la Argentina en orden a garantizar derechos. Y he hecho un esfuerzo extraordinario fundamentalmente para lograr acuerdos en el Congreso. Tratar de bastardearme con una figura de humor que yo, la verdad, valoro mucho el humor de Capuzotto. A mí me gusta el humor de Capuzotto. Pero dar a entender que yo soy un personaje nazi porque he dicho... ¿Sabe lo que he dicho? Que si hay delincuentes de nacionalidades extranjeras cometiendo delitos y delitos graves, una vez cumplida la condena, tienen que irse de la Argentina. Senador, se nos acaba el tiempo. Recuérdenos la convocatoria para el acto de 10 de la tarde en el Parque Español. Ya a las 6 de la tarde, pero permítame un segundo más, porque usted me trae un tema. Yo he dicho claramente que bienvenido a todos aquellos extranjeros que vengan a trabajar en la Argentina a cumplir con el pacto de convivencia social. Ahora, si hay un extranjero que cometió un delito en la Argentina grave, como un narcotráfico, que es un delito que agobia mucho a Rosario, una vez cumplida la condena, si es extranjero, se tiene que ir a su país de origen. Esto es lo que he dicho. Esto es lo que da el motivo para que el señor del Caño diga lo que dijo de mí. Si hubiera estado mano a mano conmigo, no me lo decía, o por lo menos no se hubiera quedado sin la respuesta que yo le estoy dando a usted. Gracias por venir. Suerte en la elección del domingo. Muy amable. Miguel Pichetto, senador nacional y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Seguimos. Gracias.